Ves, vamos yendo, nuevamente maullín, pero no ha pillado pan, voy a tener que esperar 10 minutos más, a ver si pilló el pan, pero anduve yo por acá y decía que no había pan, no había pan, no había pan, ¿a dónde más venden pan acá? Ahí se tira la mano derecha, hay como tres casitas más, ahí va el cifra aérea, ah, por acá, sí, allá donde está el cifra aérea, ah, ya este es grande, ya, gracias, bueno, vamos preguntando, la gracia de venir a hacer evangelismo, pero bueno, vine con mi esposa, no tiene sentido, pero bueno, tenemos que amar a nuestra esposa, cuidarla, ha sido complejo, día, mi vida, esto, por el aspecto económico, pero vamos a buscar pancito para mi mamá, pan, vamos a ver, se encuentra pan acá, de unos 10 metros más, vamos a ver, quiero buscar nuevamente pan, pero ya estamos aquí cerca otra vez, de un lugar, pan, gramos de pan, ¿pan? ¿Cuánto de pan? ¿Cuánto de mil kilos? 1260 de mar a la rosa y a GTA 2, de91 a el 10 metros más, ya dichaiance en laharma, denme de marraquetas, unas dos y yo tomo a llover ¿tiene quesillo? ¿como que si? quesillo, este... no, quesillo, queso queso tiene? queso tiene ya, denme queso con ¿eran dos marraquetas? si, y dos, ve 660, ya, algo más y si, una cuara o torreja y queso Cuatro cuatro si ahí ah